Desde Tegucigalpa a Singapur Surcaré los ríos y mares del sur Y la selva invisible que siempre eres tú Aldeas desiertas, montañas sin luz Montañas sin luz Montañas sin luz De poblado en poblado hasta coincidir Saltando descalzo con los guaraní En la lanza del barro como en un festín Tanto tú como yo Podríamos ir Podríamos ir Podríamos ir Y después olvidar al ritmo de una danza Con los dedos en el piano Y mis manos En tus manos Al calor de los mares Meridionales Mares de sangre Sangre en los mares Hoy tomaré el último tren Mi viajaré el solo destino a ti Descubriré Un mágico edén En tierras que soñen Te descubriré En tierras que soñen Canta un español Canta un español Canta un español Banderas cosidas Ahí en su interior Emigrantes que bailan a su alrededor Es el canto amargo de un conquistador Es el tanto amargo de un conquistador De un conquistador De un conquistador De un conquistador Actuales, símbolos ancestrales El dolor de unos besos, besos de sangre Sangre en los besos Hoy tomaré el último tren Y amaré solo destino a ti Descubriré un mágico heredero En tierras que soñen, te descubriré Descubriré un mágico heredero